Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos de regreso, lo prometido es deuda, y hoy vamos a estar haciendo el review de la séptima temporada de All Stars. En esta ocasión con un twist muy peculiar, ya que es una edición de All Winners, todas ganadoras. Así que quédense conmigo porque vamos a compartir acá qué creo del episodio. Vamos a hacer la revisión del 1, luego del 2, que son los que han salido hasta el momento. Espero que les guste. Los invito a que se suscriban, compartan, comenten, dejen su bonito like, y entonces ya nos vamos con la revisión. De verdad señores, esto es algo muy esperado. Yo todavía estoy que me pellizco para ver si no estoy en un sueño, porque nunca jamás yo me creí que un día un proyecto de este tipo iba finalmente a suceder, a lograrse, a darse. La verdad yo siempre lo vi como una utopía, algo que no se iba a hacer factible, pero miren, pasó. Y de verdad estaba días, semanas, meses sin dormir, esperando que llegara este momento. Ya lo estamos viviendo. Me está dando años de vida y estoy tan feliz porque es todo lo que yo esperaba y más. Estos dos primeros episodios. Bueno, vamos a enfocarnos más en el 1 del que vamos a hablar en este video. Este primer episodio, la verdad señores, yo creo que busquen porque en ratings debe de estar por el techo, por los cielos, porque fue muy épico, fue muy bueno. Hay varias cosas que quiero discutir, como por ejemplo, estoy consciente de que se está cuidando mucho la imagen de las reinas para que estén perfectas en todo momento. Es como que se me hace que es que la producción, el objetivo principal que tiene con esta edición es manejar con pulcritud, con limpieza total, pero sobre todo con respeto y cuidar la imagen de cada una de las soberanas que están compitiendo. Porque es que ellas no son una persona desconocida que entran a esta nueva palestra. No son chicas reconocidas internacionalmente después de haber hecho Drag Race que vuelven para un All-Star común y corriente de los normales. No, señores. Tenemos que ver la realidad. Y es que son todas ganadoras. Y de hecho estoy segura que cuando firmaron el contrato, eso fue una de las cláusulas que ellas, pues a lo mejor desde su parte, pusieron sobre la mesa como propuesta antes de firmar. Que se les tratase con dignidad, porque al final del día son ya reinas coronadas. Y creo que de ahí parte todo este buen trato, toda esta camaraduría de que estén felices, siempre diciéndose cosas buenas, apoyándose, llevándose realmente como hermanas. Se ve incluso como el jurado está un poco sesgado en el sentido que aunque tengan algo malo para criticar, ya sea la peluca mala de Evie Odley o que Trinity The Talk no se sabía la letra. Ellos están olvidándose de arrastrarlas, de hacerlas quedar mal y solo abren la boca tanto RuPaul como Michelle y el resto de los invitados para decir cosas buenas, cosas positivas. Se están enfocando mucho en una temporada de paz, de amor, de hermandad, donde el jurado aunque tenga cosas que señalar, errores, incongruencias, ellos como que por respeto nunca lo van a hacer. Esos son así algunas cositas que me he dado cuenta de la temporada que quería compartir antes de caer ya a lo que como tal disfrutamos, dimos de estos dos primeros episodios. Y este comienza con las entradas al World Room de las 8 competidoras. Primero tenemos a Shea Coulee, como siempre, peinado, impecable, su cara muy bonita. Es de las chicas que yo creo que tiene un maquillaje más limpio. Su ropa, ustedes saben que ella no es una persona que sea muy ostentosa. Ella es de las que resuelve, que se las ingenia. Ella es una persona que puede tomarte una pieza de Amazon, pero desde que se la pone es como que ya cobra valor. Porque no es lo que tú te pongas, sino como lo vendes y como lo portas. Y ella nunca ha sido una como tal look queen. Es alguien que se va más por lo sencillo, pero tiene esta magia que lo que se ponga te lo vende como una pieza exquisita de museo. Para mí estuvo bien, nada del otro mundo. Una pieza segura para entrar, sobre todo cuando ellas literal no sabían que iban a tener que hacer. Luego entra Jada Essence Hall. También aquí una pieza un poco discreta, más tranquila. A mí me encantó porque la combinación esta de plata con rojo vino en brillo luce muy bien. Adoré el estilo de la chaqueta, que era un tipo ya así más motomami, más tú sabes, en este sentido bien cañero. El maquillaje yo lo sentí un poquitico quemadito. Como que se le fue la mano, sobre todo en los contours. A lo mejor ella no se acordaba de cómo funcionaba la iluminación en el set, pero sí sentí que se le pasó un poco. Un pelito meh, nada del otro mundo. Pero en general se veía muy bonita. Llega Evie Utley muy representativa en su look, de quién es ella, de su estilo, locochón, divertido, colorido. A mí la verdad me gustó. Porque digamos que yo con estos looks de entradas, muy particularmente lo que más estaba buscando era representación de tu personaje, de tu drag. Y cuando ella salió, eso respiraba, era puro Evie de punta a pie. A mí el pelo sí me di cuenta que se le caía, que era un relajo, pero bueno, es algo que en ella es normal. El maquillaje me gustó mucho, pero la ropita, vuelvo y repito, me agradó. Me gustó. Parecía una villana loca de esta del laboratorio. Del laboratorio de Dexter. No sé. A mí me dio vida. No fue la gran cosa, pero era muy Evie Utley. La verdad que para mí, espectacular. Llega Trinity con algo que yo considero que sí la representa. Sabemos que ella es muy pulcra, muy perfecta. El maquillaje limpio, los pelos impecables, que haya piedra, pluma, exceso de glamour. Se sabe de que ella como pageant queen siempre le va a gustar, aunque no le tiene miedo a nada, también ponerse sus gowns y tal. Pero aún así, yo este traje lo sentí como que no era para entrar, no era para lo que ella lo utilizó. Te digo más, si ahí llega a haber una prueba de esta cabrona difícil, como las hemos visto en el pasado, como ella la hubiera cumplido. Porque sí la sentí demasiado, muy, muy vestida para un simple entrance look. Yo hubiese esperado de ella algo más putón, más carnavalesco, más gozón, más, tú sabes, reverberón. Pero no está mal. Lo que sí me cagó el palo fueron todas las pelucas que ella utilizó en el episodio completo. Porque la sentí sin vida, demasiado, como que abusaron del spray, maricón. Estaban tiesas, no tenían vida. Y la selección de colores tampoco se me hizo mi favorita. He visto a Trinity con cosas mucho mejores. Monette me encantó. Yo adoro de Monette que todos los pelos que ella utiliza siempre van a celebrar a las mujeres negras, a la raza afroamericana, a su cultura. Ella se veía simple, pero era ella. La entrada, lo que dijo, los billetes que tiró con las pistolas. Es muy Monette. Y lo bueno que tiene Monette es que es muy carismática. Se sabe vender en cámara. Entonces, a mí la verdad, yo sí vi un look que estaba bien, estaba cute, estaba juvenil, estaba decente, funcionaba para lo que se pedía. Y le daba a ella la movilidad de poder hacer lo que fuese necesario si hubiese de por medio un reto a cumplir en las próximas horas dentro del estudio de grabación. Eso yo la vi lista, preparada. Y de verdad que me gustó. Su maquillaje, como siempre, es muy bonito, muy limpio. Y yo quedé muy feliz con su propuesta. Sencilla, pero válida. Y sobre todo, vuelvo y repito, que es al menos lo que yo estoy buscando en estas instancias. Y es lo mismo que me pasa con jeans, que trae una batecasa que en los chinos te cuesta en el downtown 10 dólares, pero es full ella, lo que ella representa. El maquillaje vemos obviamente, aunque ya sabíamos de que ella se había elevado con el paso de los años, pero momento A, quinta temporada. Momento B, All-Star 7 en la cara, si tú no tienes por qué verlas fuera de lo que es ambas temporadas, es un cambio drástico, radical. Un maquillaje mejor difuminado, más limpio, es sencillo, no tiene nada complicado, pero funciona mucho mejor con su cara y la hace ver mil veces mejor de lo que vimos en la quinta temporada. Su pelito también arregladito, peinadito, ella en todos estos tonos zanahorias, como ella pues ha estado utilizando como su marca, como algo que le identifica durante todos estos años. So se me hace de que estaba muy ad hoc a lo que es ella, de hecho el look era un poco parecido con el que ella entró en la temporada quinta, solo que con un poquitico más de recursos, pero en general era muy Jinx, no era nada del otro mundo, no tenía el gasto del de Trinity y llega Raja que para mí fue mi menos favorita. La verdad yo siento de que el maquillaje de Raja se ha quedado muy old school, muy en la vieja escuela. Yo no la veo a ella actualizada con los tiempos que vivimos, el pelo gris que era su pelo natural, ahí no había peluca, no había nada. El look a mí la verdad no me gustó, sí les respeto la referencia al ojo, ya que en su temporada en la tercera así fue como ella entró con un ojo en la cabeza. Y creo que hacer esa referencia a su entrada original fue lo mejor de todo esto, pero más allá de la referencia, a mí no me gustó para nada. El color no le iba con su tono de piel, era como que un adorno, una guirnalda navideña, era como un decor. Todo el look, el atuendo, maricón literal se la tragaba, se la comía. Entra The Vivian que llegó también sencilla, con un pantalón negro, muy fashionista, corset, una peluca impecable. Creo que lo que más me gustaría destacar de The Vivian es su cara, tiene un maquillaje muy bien difuminado, muy bien limpio. Se conoce su cuenca del ojo, las facciones, ella sabe cómo verse divina. No había nada del otro mundo, pero aún así me gustó. Vi un poco de referencia a Madonna en una de las giras que hizo utilizando este corpiño con el pantalón negro por allá por los 90. Y de verdad que me gustó, sencilla pero funcional y tenía mucho estilo. Y de verdad que quedé muy complacida con la propuesta que trajo la reina británica. Y llega una novena draga, en este caso descubrimos después del misterio de Dias, aunque ya se especulaba en redes de quién se trataba. Y sí, era Raven, a la cual pues la utilizaron para hacerle una broma a las competidoras. Haciéndoles ver que Raven se unía a la competencia que aunque nunca ganó, fue la primera finalista en su temporada original, así como en el All Stars. Y como se ha manejado tanto, sobre todo en las últimas temporadas, toda esta frase de que losing is the new winning. Es como que por un momento sí se pudo vender la idea de que Raven sí entraría. Al final resultó ser un chiste, una broma. Ustedes saben que honestamente Raven nunca va a poder volver a competir, no mientras siga en el sótano de RuPaul. Porque como Raven es quien maquilla a la vieja en todo lo que la vieja hace, Raven nunca va a quedar liberada. Al menos no en los próximos años, mientras RuPaul siga activa en su carrera para poder hacer este tipo de competencias. Aún así, sí me hubiese gustado que justificaran un poco la presencia de Raven, que la hubiesen usado por ejemplo para promocionar la segunda temporada de su show de redes. Al final la Raven se fue después de este momento un poco cringe entre ella y RuPaul. Comienza el Reading Challenge, a mí me encantó. Yo creo que todas tuvieron chistes buenos, aunque no los pudimos ver completos. Pero de lo que vimos, todos estuvieron jugosos, directos a la yugular. Creo que tenían ese punchline que uno siempre necesita en el chiste. Para mí mis favoritas fueron James Monsoon y The Vivian. La que menos me gustó fue Raya porque no tuvo la gracia o el talento o la disposición de leer a sus compañeras. Y lo único que le hizo fue pues esta referencia a su temporada llamándolas a todas Boogers. James ganó, le dieron su perra propina en cash, mi amor, en dinerita. Y aquí RuPaul las invita entonces al runway y sale una sorpresa que me voló la peluca, la perra, la potra, la icónica. Naomi Campbell sale para evaluar el runway walk de cada una de las competidoras. Ella es una mujer fuerte, no tiene filtros. Así que obviamente se ve de que se le pidió por producción de que tratase bien a las chicas. Porque todo lo que les dijo fue una crítica bonita, positiva, constructiva. Pero más que nada a quien celebró fue a Shea Coulee que para mí es verdad que fue la que mejor caminó. Y esto permitió que Shea le confesara ser fan de ella desde niño y que aprendió a caminar mirando uno de sus videos. Fue un momento muy bonito, muy de verdad personal. Y de verdad que es que este episodio, marica, como te lo digo. Este capítulo fue un capítulo donde no hubo bajones, donde no hubo este típico momento en el que tú te paras y ir a buscar un pomo de agua. Esto fue un episodio que no te daba tiempo a nada porque era ahí pa, 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 una cosa tras otra. A mí se me hizo de verdad súper entretenido, muchas cosas sucediendo, muchas cosas pasando, súper arriba, súper dinámico. Fue muy bien pensado de verdad este episodio. Después de este momento icónico, todo el mundo se quita la trapera y empiezan entonces a ensayar el número musical que van a presentar de la canción Legends de RuPaul. Todas ellas entonces montan coreografía, tienen que cantar sus versos, lo presentan finalmente al escenario. A mí me gustó mucho porque todas ellas tienen su estilo. No todas bailan, no todas rapean, no todas tienen a lo mejor el dominio o la inteligencia de memorizar totalmente una coreografía que lucía simple. Pero a veces la coreografía hasta más simple del mundo puede hacerse que alguien se equivoque. Puede provocar que tú literal te pierdas. Entonces, si hubo algunos desmadres, ya nos dimos cuenta de que Trinity no se sabía la canción. Pudimos ver a Jinx un poco como que no iba a la par de las compañeras. Fue un número musical muy coordinado. Fue de verdad bien pensado. A pesar de que literal lo hicieron todo de la noche a la mañana, el número estuvo bonito. Cada una representaba su drag, su estilo, su personalidad. Y creo que fue una buena oportunidad donde todas brillaron. Desde la más mala hasta la más buena. Para mí, en esta instancia, creo que para mí quien lo hizo perfecto fueron Monet, Exchange y Shea Coulee. Ellas fueron las que yo vi más entregadas, desenvueltas, seguras de lo que estaban haciendo. No quiero dejar de celebrar a RuPaul, que se veía de millones. Perro maquillaje, perro pelo. El atuendo, súper sexy, fresco, moderno. Le quitó 30 años de encima. Y el número musical que presentó, pues bueno. Otra canción más pendeja de la vieja, que no va a llegar a ningún lado. Me molesta que a hueva nos quieran vender a la vieja bogeando cuando la señora no tiene ni idea. Fue mucho juego de cámara. Fue mucho primeros planos. Porque tenían que tapar que en la vida real, esta vieja dinosauria ni siquiera mueve una uña. Pero sí se veía muy perra, muy potra, muy diva, muy dueña de todo. Y ella dirá que le vale verga. Ella yo creo que a veces lo hace hasta a propósito para provocar. También no quiero dejar de mencionar a Cameron Diaz. Cameron Diaz es una actriz con la cual yo crecí. Me identifiqué muchísimo. Yo desde niña veía todas sus películas desde su primer gran éxito. Pero sí, de verdad, no sé qué ha sucedido que literal Cameron la desaparecieron maricón. Esta mujer era una actriz de la clase A, de la A-list, como se le dice en Hollywood. Y yo no sé qué pasó con Cameron, señores, que la esfumaron de todo. Yo más nunca he vuelto a ver a Cameron en nada, en un proyecto importante, en un proyecto grande. Pero bueno, ahí estaba. Y llegamos al runway donde las competidoras, las reinas, tenían que hacer su desfile portando un look que demostrara realeza. Ser literal reinas, estar coronadas en la forma en la que ellas lo interpretaran y lo entendieran. La primera en salir es Raya, que de hecho no salió de reina, salió de rey. Ya que ella dice que en su idioma, Raya significa king o rey en español. A mí no me gustó. El maquillaje estaba penoso. La peluca parecía un estropajo viejo que le había caído un saco de talco encima. La ropa estuvo bien. La propuesta que ella llevó fue el menos favorito para mí. Yo con ella no compenetré casi en nada de hecho en este episodio. No me gustó, no me gustó, no me gustó. De verdad que me dejó muy mal sabor de boca. La que sí me dio siglos de vida fue James Monsoon. Con esta perra propuesta muy europea, etapa del renacimiento. Adoré su pieza de la cabeza. El vestido estaba muy bonito, con volumen. Tenía vida. Ese detalle de la pierna abierta para demostrar que aún siendo una soberana también podía ser una puta callejera rabalera. De verdad la manera en la que lo vende, la seguridad. Esa paz, digamos así, que ella te transmite. Ella de hecho para mí fue de mis favoritas de la noche. Su look fue sencillamente espectacular. Una vez más veo referencias de Motomami con Monet que llega en este atuendo blanco. Acompañado de tonos pasteles. La verdad se veía muy Motomami como ya dije. Estaba un poco fresco, juvenil. Amé el detalle del cabello. Monet no deja de representar a la cultura afroamericana con sus estilos, con sus peinados, con todo esto tan maravilloso que aportan las mujeres negras que inventan y juegan tanto con el cabello. Adoré el detallito de la coronita como que de princesita. Era como que una onda más juvenil. No era lo mejor quizás algo que yo deseaba ver. Pero una vez que lo vi dije, ¡ay! Funciona. Y luego llega entonces la que a mí aquí sí me desbarató el bollo en menudo pedazos. Que fue She Devil by Night, la trinidad del truco. Señores, esta mujer ha sacado yo creo hasta ahora el vestido más grande en la historia de RuPaul's Drag Race. Yo no quiero saber cuánto le costó esto a Trinity porque tiene que haber sido varios super, varios meses de renta. Todo este terciopelo, el color tan vibrante, la longitud de la cola, lo fino que se veía. Adoré que hubiese como que un vestido por debajo y luego este otro vestido que le caía por encima haciendo en ciertas partes un poco de espacio para visibilizar el que estaba por debajo. Este tipo de mangas cojines que utilizó en ambos brazos, la pedrería, la pieza de la cabeza, las joyas, los aretes, todo. Creo que lo único que odié fue el pinche color del pelo, pero hacía un buen contraste con la ropa. Pero señores, de verdad, yo no quiero seguir describiendo esta obra de arte porque me voy a pasar todo un día en esto. Pero sencillamente esto fue espectacular. Esto fue de apaga la vela y corre. Esto fue de resguárdate que viene un derrumbe. Esto fue de verdad un tsunami. Llega Evie Utley con algo muy característico de su drag, algo más bien, digamos, como que artístico. Adoré de que todo el look estuviera cohesivo porque desde los zapatos hasta la coronita y cada una de las piezas tenía como que este derretido de colores. Como que cogieron todas las crayolas, las pusieron en un calor extremo y comenzaron a derretirse sobre una tela. La verdad me gustó. Lo vi como una pinche obra de arte. Sí lo encontré bonito, pero sí pude ver en comparación con otras compañeras que estaba quizás un poco sencillo y en algunas partes hasta incluso mal hecho. Lo que obviamente eso no se lo dicen porque vuelvo y repito, estamos en una temporada donde no quieren tirarlas al piso. Pero si tú te fijas, había piezas negras que se daban a ver en la pieza superior. Había lo mismo sucedía, digamos, por ejemplo, con algo como que sujetaba, que mantenía el look unido por detrás en las nalgas. Cuando ella se giraba, se veía también, creo que incluso hasta el bloomer negro que traía. Sí sentí como que quizás fue algo muy de último minuto o como que quizás fue un look incompleto que faltó más para que estuviera perfecto. Pero la idea muy buena. Entra Yeida, que con el perdón de todo mundo, yo la veo como el lean débil de este año. Yo no sé de verdad cómo esta mujer va a despuntar para ponerse a la par de sus compañeras. A mí este look de Yeida, si el vestido no estaba mal, estaba limpio, bien hecho, con sus rojos, todo muy cute, todo muy bonito. Pero lo que a mí me mató fue el beehive, el cabezón este enorme que se puso, se veía que no estaba terminado. Porque todo ese volumen que lograba en la pieza frontal, donde la punta colocó una mini corona, como quizás quiero yo pensar a modo de chiste, lo mató con el poco volumen y caída que la misma pieza tenía para la parte de atrás. Y el look también creo de que no estuvo mal, pero a diferencia de Jeans Monsoon, no sé por qué a Yeida la vi más empobrecida. De Vivian, en un saco de papa, aquí la verdad no me quiero ni detener, porque creo que fue incluso peor hasta que el de Raya, no sé en qué estaba pensando, solo quiero celebrar su pieza de la cabeza con su rostro hermoso. Terminando con Shea Coulee, que me voló el pelo. Señores, qué detalles, qué de verdad atención hasta lo más mínimo. Adoré cómo hizo referencia a estas modificaciones corporales que se emplean en muchas culturas y civilizaciones del mundo, con aquellas orejas mega dilatadas y aquellas piedras, aquellos J en cada oreja. Toda esta mega pieza en la cabeza, hecho de pura trenza. Parecía la reina Nefertitis, parecía la soberana de África, parecía la dueña del mundo. Parecía que de su bollo había salido la tierra, los seres humanos. Fue de verdad algo impactante, fue impresionante. Porque estaba sencillo, pero era el respeto a las referencias, lo bien pensado, lo bien construido. No es un look que cuesta lo que habrá pagado Trinity por el de ella, pero la forma en la que puso todo junto es lo que impacta. Con este gigante caftán que volaba solo, caminaba solo, el aire le daba y lo hacía ver literal como si la puta tipo una deidad estuviese bajando del cielo. Y es el vivo ejemplo de cómo a veces con poco puedes hacer tanto. Finalmente, RuPaul anuncia que Sheikulé y Monet X son las ganadoras de la semana. Cada una recibe una medallita, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que entre la pasarela y el número musical, ellas dos fueron las mejores. Porque las otras tuvieron fallos y estas mujeres, las dos fueron literal casi perfectas. Entonces, para ganar una propina de 10 mil dólares y decidir a quién bloquean, ambas se van cabeza a cabeza en un lip sync para defender su legado. Y lo hacen con esta perra canción de Old MacDonalds, que de verdad, señores, es una canción tan épica, tan increíble. No todo el mundo tiene la capacidad de ir con la canción al ritmo, al paso del tema. Aquí es una canción que se utiliza mucho en el mundo de los concursos de belleza para la categoría de talento. Yo he visto a mucha gente coronarse gracias a utilizar ese tema en la categoría de talento en un pageant. Y qué mejor para eso que Sheikulé y Monet, que las dos son asesinas de lip sync, son muy buenas. Sheik lo hizo muy bien. Monet lo hizo también espectacular. Pero creo que por una limpieza alejada de la comedia, que fue la vertiente que más utilizó Monet, fue lo que permitió que Sheikulé ganara, recibe entonces así 10 mil dólares de propina. Yo no la vi a ella emocionada, maricón. Con 10 mil dólares yo brinco de la silla, salgo de mis deudas de por vida que tengo. Yo me libero del sistema. Y ella fue como que... Sin embargo, en el episodio 2, cuando Jeans ganó, sí se le vio como que... Porque maricón, son 10 mil pesos. Pero es también que Sheik ya ha ganado tanto ese tipo de propinas en el pasado, que es como que a estas alturas yo creo que a ella ni le sorprende. Pero sí le vi falta de emoción cuando anunciaron que ella ganaba. Pero bueno, el punto es que le dieron 10 mil dólares y le dieron entonces la posibilidad de bloquear a alguien para que no pueda ganar medallas a futuro, específicamente en el próximo episodio. Y de todas, ella bloquea a Trinity, que no dio una razón explícita en el stage, pero luego conocimos en el on top de que ella se lo hizo, ya que la considera como una competencia fuerte. Y por eso tomó la decisión de bloquearla. Y así, señores, termina entonces este primer capítulo icónico de la séptima temporada de All Stars con una edición muy única, exclusiva y particular porque es de todas ganadoras para conocer quién va a ser la reina de reinas que va a tener este legado icónico, sabe Dios por cuánto tiempo, porque si funciona bien, creo que pudiesen hacer una segunda temporada. Claro que sí, ¿cómo que no? Pero bueno, espero que les haya gustado. Déjenme saber ustedes qué piensan de todo este inicio de temporada, de lo que se hizo en el episodio, de la decisión de Shea, de todo. Cuéntenme todo. Voy a estar leyendo sus comentarios. Yo soy Anika Leclerc, los quiero mucho y nos vemos bien pronto para ver la revisión del capítulo número 2. Bye.